¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos nueva reseña. Hoy ha llegado oráculo y es el oráculo de los creadores sagrados, versión en español. Esta baraja ya la teníamos en inglés aquí en el canal, se las voy a dejar ahí arriba anclada y es de Chris Ann. Tenemos también en Lightseer's Tarot, que es de la misma autora, que ahora está como tarot de Dente de Luz, que también salió en español. Y tenemos también en el canal de Muse Tarot, que ahora salió como el tarot de la musa o de las musas. Todos esos son de la misma autora Chris Ann, yo tengo las versiones en inglés, así que ahora les voy a dejar las tres, la de este y la de los dos tarots. Y por supuesto, hoy vamos a abrir esta belleza. Viene así y está en busca libre, ya, así que les voy a dejar el link anclado en la cajita de información. Si compran a través de ese link, van a estar apoyando al canal, así que por favor les pido encarecidamente, si van a ir a comprar ahí, que aprovechen el link, ya. Vamos a sacar el plastiquito. Dice aquí Chris Ann, me encanta porque ya se ve que es mate, fíjense la cajita es mate. Es de la editorial Gaitre Daniel Ediciones, la cual me encanta, es súper buena calidad siempre, ya. Y dice libera tu alma sagrada. Caja dura, vienen 67 cartas, ¿ok? Y se abre así. Dice eres un creador sagrado y puedes construir la vida de tus sueños. Muy bonito. Te deseo éxito y felicidad en tu recorrido del camino de vida. Mmm, qué bello. Aquí tenemos... ¡Sorpresa! Me voy a desmayar. Ok, aquí está la parte de adentro. Es que yo no he visto reseñas de este. Yo tengo la versión en inglés, que de hecho ya no lo tengo. Lo vendí a una de mis alumnas hace tiempo. Y cuando vi que estaba en español, ustedes me comentaron, fue como ya, lo vamos a comprar. Y, oh my god, yo ya les venía diciendo en algunos videos que Gaitre Daniel ya no estaba haciendo barajas con borde dorado. Y esta viene con borde dorado. Es que me muero de amor. Qué linda sorpresa, de verdad. No esperaba que viniera así, porque dije, ah, va a ser igual que la versión en inglés. Que viene con el borde blanco. Además de que he comprado muchos mazos en español de Gaitre Daniel últimamente que vienen con el borde blanco. Como el de las cartas de bendición de las hadas, por ejemplo. Que uno dice, uy, pero ¿por qué? O el de la luz de los ángeles, no me acuerdo el nombre exactamente de esa baraja. Entonces, esto es una sorpresa para mí muy, pero es que muy grata. Porque además no había visto reseñas de esta baraja en español. Veamos rapidito el libro. Dice aquí, Oráculo de Creadores Sagrados. Sale Gaitre Daniel Ediciones. Año 2022, la versión en español. Y versión en inglés 2020. Y además, ella antes tenía una versión indie. ¿Ya? Independiente, digamos. Antes de sacarlo al mercado. A mi marido Alejandro. Ah, qué bonito. Una dedicatoria para su marido. El índice. Hola, Magnífico Creador Sagrado. Más saluditos. Cómo trabajar con estas cartas. Comienza por elegir la carta que más te guste y la que menos te guste. Qué interesante. Bueno, básicamente trae aquí todas las cositas tiradas para practicar. A ustedes les encanta saber lo que traen los libros. Pero obviamente no me puedo poner a leer el libro acá. Aunque hay personitas, ustedes me piden que me pongan a leer los libros de los mazos acá. Y yo no puedo hacer eso, Javi. Imagínense eternamente aquí en el video. Nadie lo vería, la verdad. Ya, entonces vamos a ir. Creo que estas son ya las cartas. ¿Sí? Entonces, aquí parte. Los mensajes. Y tiene así el texto. No hay foto. Pero la primera carta dice 0-0. Pensar demasiado puede estropear la magia. ¿Ya? Y me acuerdo de la versión en inglés que decía Spoil the Magic. Puede spoilear la magia. Ahí está. Estropear. Mensajes fundamentales. Encontrar la inspiración. Nuevos comienzos. Ponerse en marcha sobre el propio camino. Etcétera. Mensajes para cuidarte. Yo creo que esto es si tú lees las cartas invertidas. Como que al derecho, al revés. Yo no las leo invertidas. Entonces, probablemente pueda usar indistintamente estos significados. Y obviamente como la carta en sí tiene un texto. Ya te dice un poquito de información. Y puedes ir sacando información a través de tu intuición. Y canalizando también, si canalizas. ¿Sí? ¿Qué hay al final? Creador de fuego, de agua. Ah, salen los cuatro elementos. Sí. Y sobre la autora. Acá. Hola maravilloso creador. Gracias por tu curiosidad sobre mí. Le pasé a pegar el micrófono. Y ahí está. Chris Ann. Agradecimientos. Y notas. ¿Ok? Este oráculo, si no me equivoco, es tamaño tarot. Voy a medirlo con el tarot tradicional. Radiant Wise Spirit que usamos siempre. Que ya me sé la medida que esté de 12 por 7. Y así no estoy midiéndolo cuando no es necesario. ¿Ya? Sí, justamente. O sea, tenemos 12 centímetros de largo y 7 de ancho. Miren, tiene el mismo dibujito que el Light Sears Tarot y el de la Musa de Muse. Bueno, y aprovecho de darles el dato. Por si no sabían, yo creo que ya la mayoría de ustedes sabe, pero el tarot Vidente de Luz ya está disponible en español. Y el tarot de las Musas también está disponible en español. Yo me voy a quedar con mis versiones en inglés. Por alguna razón me gustan más los tarots en inglés que en español. Y los oráculos a veces prefiero tenerlos en español por el tema de que a veces traen mucho texto y una que otra palabra que uno se queda ahí atrapado. Voy a... Ah, no. Antes... Ya, bueno. Es que es de esperar. Guide Daniel Ediciones tiene excelentes materiales siempre. Incluso que últimamente yo me decepcionaba porque no traían los bordes dorados ni plateados. Igual las cartas son de un muy buen grosor. Tiene una muy buena impresión. Es un mazo muy bonito normalmente todo lo que venga de esa editorial. Y en este caso podemos ver que hay acabado brillante. Ya adelante y atrás en el dorso. ¿Sí? Voy a bajar la cámara. Ok. Ahí estamos viendo mucho más de cerca. Y les voy a mostrar el dorso antes de ir pasando el flip through. Ese es el dorso. ¿Ya? No tiene un dorado que brille por encima del fondo. Es así, es en plano. Si se fijan, no hay... Se ve el aro de luz, pero no tiene un dorado como gold foil, que le llaman ya. No es folio dorado. Lo que sí tiene dorado es el borde maravilloso. ¿Ok? No me voy a cansar de mostrarlo, Javis, porque amo haberme encontrado con esto. De verdad. Vamos entonces a hacer el flip through. Ahí estamos viendo bien. Este mazo, no sé si recuerdan de la versión en inglés que les reseñé, tiene la característica de que las primeras 22 cartas están asociadas a los arcanos mayores del tarot. ¿Ya? Y en este caso el 00 estaría asociada a la carta del loco. Dice pensar demasiado puede estropear la magia. ¿Ya? La número 1, que sería como el mago en el tarot, dice eres mágico. Ojo que no es un tarot, es un oráculo, pero las primeras 22 están asociadas al tarot. ¿Ya? Ay, me encantan los colores. Me encantan. Sobreestima tu intuición. Número 2. Y nos acerca la energía de la suma sacerdotisa. Número 3. Dice tú la musa. Me gusta porque la versión en inglés ya no lo tengo, entonces no recuerdo, pero me parece que era mate. No va a brillar, pero en esta versión que brilla, por otro lado, tiene los colores más vivos. Entonces, tiene los colores más vivos, pero brilla. La versión mate tiene los colores un poquito más apagados, más tenues, pero no brilla. Entonces, ahí tienes el pro y el contra. Bueno, tú la musa. Número 3. La emperatriz todo el rato. ¿Eres grandiosa o grandioso? Número 4. Que se conecta con la energía del emperador, en este caso. Número 5. Dice, trasciende la intención hacia la fe. Conexión con el hierofante, miren. O el sumo sacerdote del tarot. Número 6. La colaboración de las almas y nos conecta con la energía de los enamorados. Y es de todos colores. Número 7. Elige la persona en la que te transformas. Número 8. Feroz serenidad. La fuerza. Ah, y está el carro. La número 7 es el carro. La fuerza. Feroz serenidad. Y salió el leoncito y todo. Porque sí, está muy conectada con el tarot. La 9 dice, integra tu sabiduría. Y en el tarot es el ermitaño. La 10 dice, cambios. Y en el tarot es la rueda de la fortuna. Y representa cambios. La 10. La 11, el pasado lleva al futuro. Y esto sería como la carta de la justicia. Me encantan los colores. Se ven muy vivos así en este acabado brillante. Encuentra tu flujo sagrado. Número 12. Asociada a la carta del colgado. Número 13. Una transformación exitosa. Asociada a la muerte. 14. Equilibrio. Asociada a la templanza. Les voy a decir todas las cartas del tarot. Porque me encanta que haya hecho esa conexión. La 15. La 15. Que es el diablo en el tarot. Dice la atracción de todo lo que brilla. Y hay que tener ojo. Que no todo lo que brilla es oro. Miren. Aquí dice 16. Sale como un rayo. Y dice la luz de lo inesperado. Y justamente se acerca a lo que es la torre. 17. 17. La chispa de la actividad. Y en el tarot el 17 es la estrella. 18. Aumenta el femenino sagrado. O sagrado femenino. Que a veces traduce en literal. Pero sería el sagrado femenino. Dice 18. Es la luna. Y justamente hay una luna. Y en el tarot el 19 es el sol. Y dice acepta el divino masculino. Ven como están conectadas. Y es una cosa muy bonita. Luego la número 20. Que se asociaría a la carta del juicio. Dice ¿Cuál es tu honesta verdad? Es una pregunta. O ¿Cuál es tu verdad más honesta? Your honesty truth. Luego la última. 21. Llena tu copa de un ataque de risa sagrado. Qué interesante. Esta carta en inglés siempre me confundía. Decía ¿Qué es esto? Porque tenía una palabra extraña. Y aquí dice ataque de risa. Claro. 21. Que es como la carta del mundo. Y luego la 22. Dice la intención salvaje. ¿Ya? Obviamente esta ya pasa a ser otra. Que no tiene que ver con los arcanos mayores. Pero recuerden que son 22 igual aquí. Porque tiene un cero. ¿Ya? Entonces son 22 cartas las que tengo acá. Aunque numeradas. Esta es la 22 recién. Esto sería como una energía de bastos para mí. Es la intención. Llega hasta el final. 23. Acepta y recibe. 24. 25. Domina la palabra polarizar. 26. Crea para encontrar la felicidad. 27. ¿Qué quieres realmente? 28. Alimenta al artista que hay en ti. 29. Oriéntate hacia un nuevo potencial. 30. El flujo sagrado del sí. 31. Haz una pausa. Ya que hay un pequeño error. Dice. Haz un pausa. Déjate llevar. Y. Afiánzate. Esa letra está un poco extraña. Pero dice. Afiánzate. Entonces. Haz una pausa. Eres un poema viviente. La carta 32. Espejos sagrados. 33. Tu alma brilla. 34. La buena perspectiva. 35. La felicidad y la alegría son las hermanas de la prosperidad. 36. 37. La gratitud nuevamente. Este mazo lo pueden usar para sacar como una reflexión diaria. Ni siquiera tienen que ser tarotistas y trabajar con cartas. Lo pueden simplemente tener para hacer reflexiones. Y si no entienden muy bien, van al libro que está todo en español. 38. El alma ardiente. Fomenta con valentía tu magia. 39. 40. El amanecer de la evolución parece caótico. Son frases que realmente son para reflexionar. No son tan directas. Por eso les digo. Son buenas para hacer meditación. O para lecturas un poquito más espirituales. Y de crecimiento personal. Solo un paso más. Corta las cuerdas de la duda. Wow. En armonía con el dinero. La magia interviene cuando más se la espera. Instigador del cambio. Sé provocador. Abandona lo que te ata. El ahora. Es como un reloj. Parece un reloj despertador. Vuelve a lo esencial. Celebra tus victorias. Validación exterior. Atrapa el miedo con la ferocidad de tus sueños. Los límites inspiran la innovación. Lleva a cabo tu transformación. Enamórate de tu propia historia. Propria. Dice. Ahí hay un pequeño error también. Si te fijan. Hay una R ahí. Propria. Pero bueno. Se entiende que dice. Enamórate de tu propia historia. Igual. Es lamentable que traigan errores. Y son mazos caros. Y están traducidos por un editorial. Pero bueno. Una expresión intrépida. Igual me encanta. No lo voy a cambiar ni nada. Son errores que vienen. Y ya está. Pero no deberían. Ya. Eres brillante. Levántate. Encarga una misión a tu alma. Hacer y manifestar. La alquimia del creador. Siéntate cómodo con el riesgo. ¿Qué dice tu alma? Geometría sagrada. Y aquí están los elementos. Tenemos al creador de fuego. Creador de agua. Creador de aire. Y creador de tierra. Y este es el oráculo de los creadores sagrados. Cuéntenme ustedes, Javivis. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Prefieren que sea mate como la versión en inglés? A mí la verdad me encanta. Me parece muy bonito que haya venido con este borde dorado. Me gustan los mensajes. Sí que es cierto que no se pueden usar para cualquier tipo de lectura. Sobre todo si son como más predictivas. Este oráculo puede que no sea el más adecuado. Es más para crecimiento personal, espiritual, para conectar con tus guías de luz, con tus ángeles, etc. De alguna manera con tu yo superior. Ese tipo de trabajo. Y meditar. Para meditar es muy muy poderoso. ¿Me molesta que traiga errores? Sí. Me parece que es algo que no debiese pasar. Está hecho en una editorial importante. Y se supone que deberían revisarlo antes de imprimir un producto así. O sea, ¿cómo se te pasan dos o tres errores? No sé. Pero bueno. Son cositas que igual pueden pasar desapercibidas en una lectura. No debemos darle mayor importancia. Y debemos rescatar el material que al final está precioso igual. Así que eso es todo por hoy, Javivis. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo disfruten. Yo la verdad no había visto reseñas de este mazo en español. Y me sorprendí genuinamente con este dorado. Así que estoy muy feliz. Les mando abrazos. Les mando besotes. Les leo en comentarios. No se olviden de pasar por la cajita de descripción. Ahí tienes mi correo para lecturas privadas. Y si deseas inscribirte a mi curso de tarot que empieza en agosto. Ya. Escríbame el correo. También tienen mis redes sociales. Para que me vean en acción ahí en otros lados. Y por supuesto. El link de Busca Libre. Que es un link de afiliado que tengo ahí. Por si quieren comprar y apoyar al canal. Compran a través de ese link. Ya. Y si no quieren lo compran por donde ustedes quieran. Pero ya vieron como viene. Así que eso es todo. Abrazos. Besotes. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo videito. Bye.